¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor aquí una vez más el Rolash Y ya estamos en un nuevo video para el canal en el cual les voy a enseñar la manera de poder conseguir el pack de misiones de asesina volcánica a Fortnite para todas las plataformas Así es bandita podrás conseguirlo sin necesidad de ser de PC Así que si quieres saber cómo conseguirlo no olvides suscribirte, dejar un buen like si quieres más videos así Tampoco olvides utilizar el código de Rolash en la tienda de Fortnite y sin más que decir vamos allá con el video Bueno amigos como se lo mencioné en un video anterior Epic Games está regalando el pack de la asesina volcánica de forma completamente gratis Lamentablemente solo está para PC Pero que dirías si te digo que hay una forma para poder conseguirla de manera gratis para cualquier plataforma sin necesidad de tener una super mega PC para que te corra el Fortnite Pues eso es lo que te voy a mostrar a continuación Bueno cracks primero les voy a mostrar el primer método o la primera manera de obtenerlo La cual es mediante el launcher de Epic Games el cual puedes descargar desde la misma página oficial del mismo Epic Games Este launcher solamente está disponible para PC Y ojo cracks aunque tengas una PC de bajos recursos así como la mía y el juego te vaya mal Los FPS te vayan fatal y sean un asco Bueno pues aún así puedes descargarlo ya que no habrá necesidad de jugar una partida Simplemente tendrás que iniciar sesión en el launcher y en el juego de Fortnite Posteriormente tendrás que meterte a la tienda del mismo juego También recuerden que no es lo mismo el launcher de Epic Games que jugarlo en el Xbox Club Gaming Ok amigos una vez aclarado eso vamos allá y les voy a mostrar como es lo que tienen que hacer en el launcher de Epic Games mediante la PC Ok amigos estamos en el launcher ya saben lo primero que tendrán que hacer es descargarlo Dice la página de Epic Games descargarlo y les aparecerá todo esto Iniciarán sesión antes de meterse a este launcher Lo que tendremos que hacer bandita es irnos a la parte de aquí abajo Y nos aparecerá en las ofertas el pack de misiones de asesina volcánica de Fortnite Así que lo que vamos a hacer es abrirlo Una vez que lo hayamos abierto nos vamos aquí a donde dice cero construcción de Fortnite Y en lo que dice biblioteca en la parte de la derecha lo pondremos amigos míos Y aquí está el juego de Fortnite Simplemente lo tendremos que iniciar Ok amigos el juego está iniciando y repito aunque tengan una PC de bajos recursos no va a haber problemas Simplemente tendrán que iniciar sesión y el juego para poder entrar a la tienda del mismo Fortnite No es necesario que tengan una PC super ultra mega chingoncísima hermanos Ok amigos ahí lo tenemos está abriendo el juego nada mal nada mal ahí lo tenemos bandita Recuerden este es el primer método solamente para PC si no saben cómo hacerlo Ok amigos ya estamos dentro de lo que vendría siendo el juego Y la verdad como pueden ver va super lento los FPS me van del carajo va todo mal porque no tengo una PC gamer como tal amigos míos Sin embargo solamente tendremos que hacer esto no tenemos que jugar nada Te aseguro que si yo meto una partida me va a ir como el culo hermanos Pero simplemente nos tendremos que ir a la tienda de objetos y ya que ingresamos aquí Nos deberá aparecer el pack completamente gratis amigos aquí está Paquete de misiones de asesina volcánica Repito una vez más amigos este solo es el método para la gente de PC con una PC de bajos recursos Simplemente tendrás que instalarte launcher, iniciar sesión, meterte al juego, irte a la tienda y conseguir el pack completamente gratis Esos son unos pasos sumamente fáciles amigos míos Así que ahí lo tienen este es el primer método para PC de bajos recursos para que puedan conseguir este paquete de forma completamente gratuita Ahora chicos digamos que tienes una PC super mega malísima, super mega de nabo en la cual no puedes instalar o no te dejan instalar el launcher Pues déjame decirte que la segunda manera de conseguir este pack que de seguro es el método que les interesa a muchos de ustedes Ya que es el método para poderlo hacer en cualquier plataforma vendría siendo mediante la instalación de GeForce Now Este es un servicio de paga y gratuito Obviamente usaremos la versión gratis Si no sabes como instalarlo ahora mismo te voy a decir como lo puedes hacer Ya sea en PC, Android o etc Bueno amigos lo primero que tendrán que hacer es entrar a la página de GeForce Now Donde les estaré dejando el link abajito en la descripción O simplemente tendrás que buscar en Google GeForce Now y entrar al primer link que te aparece Posteriormente te estará desplegando esta página que estás viendo en pantalla Aquí la tenemos blandita Esto es lo que tenemos que hacer Simplemente tendremos que ir a la parte donde dice apoyo amigos míos Y en esta parte donde dice descargar aplicaciones Te meterás en esta parte y dependiendo de donde lo vayas a descargar Lo descargas Aquí como pueden ver amigos pues tenemos PC con Windows Una Mac, Android, Televisión de Android, etc. Amigos míos Acá para recargar que los pasos que voy a hacer aquí No son muy diferentes a si tú lo haces desde tu teléfono móvil o desde tu tablet Prácticamente son los mismos pases Simplemente será en formato de teléfono o donde estés Vale, yo en mi caso descargaré el de PC con Windows Así que vamos a descargarlo Y les voy diciendo los pasos que tienen que seguir Ok amigos, una vez que esté instalado Lógicamente pues lo vamos a abrir Ok, lo tenemos Está abriendo Vamos a esperar a que cargue un poco amigos Ok, aceptamos términos y condiciones Ok amigos Ya está instalado Ya está abierto Y lógicamente lo que primero que vamos a tener que hacer Es iniciar sesión en la parte superior de la derecha Obviamente repito Esto es algo que cuesta Pero también tenemos un periodo de prueba gratuito Así que vamos a entrar a él Ok amigos Esto va a ser súper mega rápido Ya que les pide una cuenta con NVIDIA Prácticamente pueden iniciar sesión con NVIDIA Para entrar a esta página Y obviamente se puedan loguear Van a iniciar sesión con el correo Que ustedes más quieran O que necesiten De preferencia que sea su correo De Epic Games Para que puedan utilizarlo aquí Así que voy a iniciar sesión Ok amigos Una vez que hayan iniciado su sesión No hay ventas aquí arribita Les aparecerá lo que vendría siendo El nombre de su cuenta De amigos de Epic Ahí lo tienen amigos Nos iremos al apartado de aquí arriba Del lado izquierdo Y nos iremos a donde dice Juegos Posteriormente En los juegos Nos iremos a el juego de Fortnite Lógicamente amigos Así que le ponemos ahí Y le damos en el apartado De jugar Recuerden amigos Esto no pesa mucho Le podemos volver a mostrar Esta vez de conexión Y esto no pesa mucho Y repito Lo pueden hacer En cualquier dispositivo Ahora tendré que iniciar sesión Con mi cuenta De Epic Games Y de igual manera Ustedes háganlo Ok amigos Una vez Habiendo conectado Tu cuenta De Epic Games A la plataforma De GeForce amigos Ahora si Nos vamos a ir A los juegos Y nos iremos A el juego de Fortnite Y posteriormente Procederemos A jugarlo Ok Ahí está agarrando La cosita Hermosa bandita Está cargando Tiene que tener en cuenta Que puede ser Que de este método Los mande A una especie De cola Si no es una cola Como tal Vale Obviamente Bueno aquí tenemos Algunos problemas Pero nos deja Continuar Vale Puede que los mande A una cola ¿Por qué? Porque mucha gente Va a estar utilizando Este método Y es un poquito Más tardado Puede que te mande A una cola Como puedes estar viendo Dice jugadores Por delante de usted 277 personas Vale Esto va a estar así Porque repito Hay mucha gente Que quiere entrar Y jugar Fortnite Y cobrar Esa recompensa De este modo De este modo Sin embargo Como pueden estar Viendo Aquí la cantidad De jugadores Va bajando Porque hay jugadores Que se van desconectando Hay jugadores Que hay Y conforme vayan saliendo Pues obviamente Pues más se van metiendo Bandita Vale Prácticamente Va a hacer lo mismo Va a abrirse El juego Van a meterse A la tienda De Fortnite Y ahí mismo Reclamarán Esa recompensa Así que amigos Ahí tienen Esos dos métodos Por si tienes Una PC De bajos recursos Con el primer Paso Que es El launcher De Epic Games Y este segundo paso Que es La aplicación De GeForce Repito Lo puedes instalar En el lugar Y en el lado Que tú quieras Y en el momento Que se te hinche Hermanito Repito Es un poco Diferente Lo que vendría Siendo El menú Respecto A si lo haces Desde un teléfono Móvil A si lo haces Desde una parte Diferente Amigo mío Así que Pues ya saben Fíjense Miren Ok amigos Ya me dejó Entrar Después de la Colísima Que había Me ha dejado Entrar Ok Ahí lo tienen Nos saltamos Esto Nos saltamos Otro Y aquí Lo tienen Obviamente Aquí les va A correr Un poquito Mejor Amigos Que si lo abren Desde el launcher Pero aquí Lo tienen Se van A la tienda De objetos Como les mencionaba Amigos míos Y aquí Lo pueden Reclamar Ahora si lo voy A reclamar Amigos míos Ya que Bueno Ahí lo tenemos Y Venga Dámelo 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 Dice Epic Games Y ahí está Hermanos Pack de asesina Volcánica Completa las misiones Del pack de asesina Volcánica Para desbloquear El traje Compleja Tectónica Amigos Ahí está Y posteriormente Bueno pues nos debería De aparecer En los desafíos Pero No sé dónde Coño veo Los desafíos Aquí está Y ahí está Recuerden que El personaje No se los dan Directamente Simplemente Se los dan aquí Y tienen que hacer Las misiones Obviamente Pueden salirse Del launcher Y ya después Irse a su dispositivo Donde lo juegan O su plataforma Donde lo jueguen Y después harán Los desafíos Por ejemplo Yo cierro aquí todo Me voy a mi Xbox Y ya tendré así Aquí para hacer Los desafíos Así que amigo Repito una vez más Ahí tienen los dos Métodos Estas como launcher Tanto como lo de GeForce Amigos míos Y también Bueno es una buena opción Para poder jugar Desde una PC De bajos recursos El Fortnite Amigos Déjame acá abajo En los comentarios Si te sirvieron Estos métodos Que a lo mejor Son un poco tediosos La verdad es que yo Me tardé aquí Conectando Lo que vendría Haciendo Mi perfil Tienes que Registrarte Tienes que Aprobar Que te registraron Te envían un código Al correo Y cositas así Para que puedas hacerlo Amigos míos De manera obviamente Más segura Así que pues nada cracks Ahí lo tienen No olviden dejarme Un comentario En la parte de aquí abajito Respecto a lo que opinan Sobre todo esto Si es que les funcionó Y si tienen alguna duda Pues pónganme aquí abajo Y tal vez les pueda ayudar En alguna que otra cosita Sin más que decir amigos No olviden dejar su like Compartir Suscribirse Y tampoco olviden usar El código de rolas En la tienda de Fortnite Sin más que decir amigos Ya tenemos el nuevo pack Y recuerda Cúbrete O muere Cha amigos A desbloquear A la asesina volcánica Vaya desafíos Vaya desafíos Que más Que más A la asesina volcánica Gracias.